hola familia y bienvenidos un día más al canal hoy es sábado si toca catálogo del lidl si acordaros que lo divido en dos y ahora os traigo las ofertas del lunes fresquitas para que no os olvidéis si os gusta el vídeo así en dos partes dejármelo en comentarios vale y si no pues volvemos a lo de antes como vosotros queráis bueno pues que toca el lunes tomate canario el kilo 99 céntimos melocotón amarillo 199 pepino holandés 59 céntimos descongelar y disfrutar mix de frutos rojos y guindas 750 gramos 2,79 pues ya veis y frambuesas y arándanos 500 gramos 3,35 seguimos pata de pulpo cocido 250 gramos 6,99 alitas de pollo terá aproximadamente 800 gramos 3,29 brocheta de pollo con verduras 2,65 san jacobo de cerdo 1,89 chef se lee fácil rápido y delicioso patata con alioli 1,29 y ensaladilla suave el kilo 2,79 roncero queso fresco de cabra producto premiado 2,55 quesos elaborados con esmero desde el ordeño hasta la curación queso sin lactosa 1,59 queso semi curado delicioso 1,89 cremas de queso mezcla 1,09 cuña de queso de oveja viejo 2,89 y cuña de queso mezcla semi curado 2,79 bueno 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 más exclusivas al mejor precio solevita zumo de melocotón y uva litro y medio 1,39 bebida miami 2 litros 1,09 zumo de manzana el litro y medio 95 céntimos bebida de mango 1,19 máximo sabor sin azúcares añadidos bebida de piña 0 azúcares 87 céntimos y bebida de melocotón 0 azúcares 89 céntimos seguimos pan de molde blanco sin corteza ofertón del jueves a miércoles día 2 99 céntimos frutos secos con pasas y arándanos 1,89 piñones al natural al esto 1,85 horchata de chufa chufi el litro 1,69 vino rosado denominación de origen navarra 1,49 la cerveza gene que en la segunda mitad del precio 41 céntimos y la coronita 1,49 bueno w5 premiado por su eficacia por su resultado producto ganador pastilla para lavavajillas todo en 140 pastillas 3,79 sal para lavavajillas 2 kilos 89 céntimos abrientador para lavavajillas el litro 1,19 y gel para lavavajillas 720 mililitros 2,89 3 x 2 en todas las bolsas de basura iguales o combinadas 1,30 bueno y que os tengo que decir que os bajéis la pp que está genial 1 descarga la pp 2 activa los cupones 3 escanearlo pasar por caja y que nos encontramos pues los pitachos tostados y salados los canon y las lentejas precocinadas mintacitos de jamón curado bebida de avena ecológica pack de 4 todo con más descuentos y aún más planifica tu ruta para estas vacaciones y ahorra 223 euros por ejemplo con nuestros beneficios reserva de alojamientos en booking.com hasta un 25% reserva el coche en rental cars un 12 por ciento de descuento llena el depósito en las estaciones de servicios el igual un 4 por ciento de descuento y compra entradas para por aventura park y ferrari land 50 por ciento de descuento y bueno acordaros que el líder tiene un canal de youtube lidl punto es barra la casa de lidl disfruta de nuevos contenidos cuando cada semana si es que está genial lo tiene todo pues nada familia a dónde nos vamos ya pues al catálogo de bazar que también os traigo las ofertas desde el lunes acordaros el sábado la freidora de aire caliente silver crees y que más pues consigue hasta 7 euros de descuento comprando productos de lidl del 27 al 30 de julio primero compra productos bazar dos escanea tu tarjeta y tres recibe los cupones si es que lo que yo diga que está genial y acordaros hoy hoy 29 la freidora aire caliente silver crees bueno para los y las creativas de la casa maretín de pintura con caballete 34 con 99 lienzos pues depende pack de 2 o pack de 3 desde 5 con 99 pinturas tres modelos de packs también parte 5 pack de 24 pinturas acrílicas o pinturas al óleo desde 6 con 99 el pack bueno se de pinturas cuatro modelas pinturas de acuarela y tinta de jaspeado desde 7 con 99 pinturas o pastas acrílicas tres modelos de pack pack de 5 de 8 o de 18 el pack 899 se de dibujo 7 con 99 vale la verdad que está genial ya veis las pinturas pastas acrílicas pues pueden ser acrílicas texturizantes acrílicas universales mate a base de agua de secado rápido la verdad que está genial bueno seguimos se de caligrafía 11 con 99 cuaderno de instrucciones un sujeta plumas cinco plumas de caligrafía un frasco de tinta azul el sello la barra de lacre 10 tarjetas y 10 sobres caja de pinturas de acuarela 7 99 s de pinceles dos modelos 4 99 papel de acuarela o blog de esbozos cuatro modelos 5 con 99 rotuladores dos modelos de pack el pack de 24 4 con 99 pistola termoselladora 5 vatios 4 con 99 ceras pastel efecto acuarela pack de 48 5 con 99 aparato grabador 9 con 99 y grapadora recargable 19 con 99 libros para rascar 6 títulos 5 con 99 incluye el palito rascador lápices de colores acuarelables 5 con 99 sede pinturas de tiza para exteriores 7 con 99 libros para colorear de tapa dura 6 títulos 5 con 6 títulos 5 con 99 manualidades con led con 6 colores 4 modelos 4 con 99 rotuladores textiles par de 4 o pack de 10 4 con 99 el pack sede manualidades para puntillismo 14 piezas 7 con 99 sede powering 3 modelos 5 con 99 y acordaros del 26 al 31 por cada 5 euros de compra productos bazar una participación para el sorteo bueno y no os podéis olvidar que también hay más cosas online piscina inflable 39 con 99 tobogán de agua océano 12 con 99 hinchables tres modelos 4 99 cactus aspersor 14 con 99 seguimos más cosillas sí 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 martillo perforador y cincelador 59 con 99 atornilladora de impacto recargable para coche 44 con 99 lijadora excéntrica recargable 29 con 99 multi herramienta recargable 59 con 99 todo tres años de garantía pagos y pedidos seguros también puede ser ahora con visum y a dónde llegamos ya pues a los cupones que es que están geniales bueno pues por compras mínimo 40 euros las bebidas del verano gratis quedan dos días pimiento tricolor queda un día 33 por ciento de descuento bebida de avena eco quedan cuatro días 30 por ciento de descuento hay más sí 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 seguimos canónigos quedan cuatro días para finalizar 20 por ciento de descuento lentejas precocinadas quedan cuatro días para finalizar 20 por 23 por ciento de descuento y la longaniza blanca sin tripa quedan cuatro días para finalizar 13 por ciento de descuento que seguimos pues seguimos con los que pues con los pistachos tostados y salados quedan cuatro días para finalizar 16 por ciento de descuento mini taquitos de jamón curado quedan cuatro días para finalizar el 20 por ciento de descuento aparato grabador atornilladora taladra queda un día para finalizar 5 por ciento de descuento con el cupón de bazar está genial seguimos seguimos ya quedan poquitos limpio hogar baño w5 quedan cuatro días para finalizar el 15 por ciento de descuento pizza carbonara quedan cuatro días para finalizar el 15 por ciento de descuento y queso de untar y herbas milbona quedan cuatro días para finalizar y un 15 por ciento de descuento también pues nada familia hasta aquí el catálogo de hoy espero que os haya gustado espero que sí y si es así pues ya sabéis darme un like suscribiros compartirlo que no llego a todas las casas y si sobre todo cuando ya es el lunes así que nada cogeis lápiz lo de siempre el lápiz bolígrafo papel hacéis la listita y el lunes pues nada llegamos cogemos llenamos el carro pasamos por caja sacamos el móvil le damos al app y los descuentos de los cupones pues nada familia yo ya os dejo hasta otro vídeo otra comprita y muchos muchos que pues claro que sí muchos besitos feliz fin de semana chao chao chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.